Hoy quiero tratar sobre una situación lamentable. Quiero tratar sobre la utilización por parte de Estados Unidos de un campamento de refugiados sirios como escudo humano para proteger su base militar. Se trata del campamento de Rukban, el cual se encuentra situado en la frontera entre Siria y Jordania, al sudeste de Siria, y en el cual viven alrededor de 60.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas provenientes de Raqqa y de Derezor. Según una publicación de Almanar del 6 de octubre pasado, el ministro de defensa ruso, Igor Konashenkov, refirió que los refugiados que viven en el campamento de Rukban están siendo utilizados por Estados Unidos para proteger su base militar cerca de la ciudad de Altanf. Y agregó que los refugiados de Rukban son de facto rehenes, escudos humanos para la base estadounidense. Además de señalar que esta zona se ha convertido en una especie de agujero negro de 100 kilómetros en la frontera entre Siria y Jordania, donde se entrenan los grupos móviles del Daesh, y desde donde hacen incursiones para lanzar operaciones terroristas contra las fuerzas sirias y también contra civiles. Sumado a esta situación que están viviendo los refugiados de Rukban, también hay que mencionar que Estados Unidos no permite que convoys humanitarios atraviesen esa zona, atraviesen esa área para llegar a este campamento de refugiados. No permite que llegue la ayuda ni de parte del gobierno de Siria, ni de parte de Jordania, ni tampoco de las Naciones Unidas, ni de otros organismos internacionales. Por su parte, el Pentágono niega que el campo de Rukban sirva de escudo a la base estadounidense en Altanf, alegando esto, alegando que son falsas las afirmaciones del general ruso sobre los sirios desplazados en Rukban, dado que ambas naciones, es decir, Rusia y Estados Unidos, comparten el mismo objetivo de derrotar a Daesh en Siria y hacer que la vida en el país vuelva a la normalidad. Esto es lo que dice el Pentágono y así lo ha publicado la agencia de noticias rusa Sputnik News del 7 de octubre pasado. Lo cierto es que a esta altura, estas justificaciones, pues parte de Estados Unidos resultan poco creíbles. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso cuestionó la afirmación de los Estados Unidos de que la base de Altanf fue creada para llevar a cabo ataques contra los terroristas. El establecimiento de la ilegal base militar de Estados Unidos en la frontera sirio-jordana en abril de 2017 fue justificado públicamente por la necesidad de llevar a cabo operaciones contra el Daesh, pero sabemos que ninguna operación estadounidense fue lanzada contra el Daesh en los últimos seis meses de su existencia. Esta es la tremenda situación a la que están expuestos los sirios refugiados en el campamento de Rukban, quienes debieron abandonar sus hogares y trasladarse de manera forzosa a esta zona fronteriza, con todos los trastoques en la vida cotidiana que ello implica, viviendo en peligro, en forma precaria, quienes además son utilizados como escudos humanos por parte de la base militar estadounidense desde la cual opera Daesh, y a quienes además se les niega el acceso a toda ayuda y asistencia humanitaria. Esta es la macabra forma ilegal y violatoria de todo derecho a partir de la cual acciona la llamada coalición de lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos que opera en Siria.